1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19. ¡Gracias! ¡Gracias! Enredate con la música Hoy vamos a ver Esta bonita canción, este precioso tema Cabecera de la serie Juego de Tronos Una música que se ha hecho Igual de popular O más que la propia serie Así que nada, si te apetece Quédate y vamos a verlo Y te recuerdo que para poder Sigues subiendo más vídeos como este Te suscribas al canal Le des a la campanita Y recuerda Tenemos el blog De Redes Música TV Así que si Quieres descargarte el PDF Para poder trabajar mejor la lección Ahí lo podrás encontrar De forma gratuita En el enlace que te pongo por ahí Así que nada, ¡vamos a por ello! Vamos con la explicación Y voy a partir la explicación Entre tres partes Primero vamos a hacer Toda la melodía Hasta que entran los acordes Luego voy a explicar los acordes Y por último voy a explicar Ese final Que baja Para aquí esta parte del mástil Después de los acordes Para que así tengáis la información Un poquito mejor estructurada Entonces comenzamos Como veis ahí en la tablatura En el traste cuatro De la cuarta cuerda ¿Vale? Que vamos a empezar a hacer con el dedo cuatro Luego nos vamos a la quinta cuerda Y hacemos con el dedo dos ¿Vale? Y luego hacemos en cuarta cuerda Cero dos cuatro ¿Vale? Entonces Este cuatro del principio Si lo quitaseis Si lo quitaseis Os quedaría siempre esta fórmula Dos Cero Dos Cuatro Otra vez Dos Cero Dos Cuatro Y otra vez Dos Cero Dos Cuatro ¿Vale? Entonces Es simplemente Pues eso que Os dais cuenta De que es lo mismo Que se repite tres veces Aunque este cuatro del principio En principio nos despista un poquito ¿Veis? Es ahí Se repite tres veces El mismo motivo Y luego Antes de acabar esta intro Hace lo mismo Pero Con Añadiendo un uno Donde estaba el cero Entonces nos queda esto Y esto lo hace cuatro veces Entonces toda la parte junta Nos quedaría de esta forma Yo para esta segunda parte Con el uno Lo que haría sería Dejar el uno puesto Todo el rato ¿Vale? Y así me sirve De apuntar Siempre con la púa Acordaos De abajo Y arriba Y ahí tendríamos Lo que sería La parte De la intro Entonces bueno Veis que acabamos Con un Con el cero dos Que ya nos sirve Para enganchar Con la parte Ahí como veis Hacemos Cero dos Cuatro Y ese cuatro Suena ya Ahí un poquito más largo Entonces este compás Nos queda El cuatro largo El dos largo Y como veis ahí El cero dos Del siguiente compás Va rápido Y luego el cuatro largo Luego tocamos El dos largo De quinta cuerda Y volvemos a cuarta Hacer cero dos Largo Y cuatro En quinta cuerda Y esa nota La aguantamos Ahí mucho Como veis Se liga con Otra blanca Con puntillo Y así hace dos compases Completos De acuerdo Esta es la primera parte De la melodía De la parte A Y ahora Hacemos Echamos la mano Hacia adelante Porque ya vamos A pillar el ámbito Entre el traste dos Y el traste cinco Y este dos Lo vamos a hacer Con el dedo índice Aquí Luego al aire En quinta Y ahora hacemos Notas rápidas Cinco cuatro Acabamos en el dos De cuarta cuerda Al aire En quinta cuerda Otra vez Largo Y otra vez Cinco cuatro Corto Y el dos largo Y esto Todo esto se repetiría Dos veces Volveríamos a hacer El cuatro El dos Las dos notas rápidas De cero dos Cuatro En cuarta cuerda Otra vez El dos de quinta Otra vez El cero dos De cuarta cuerda Y el cuatro largo Y ya esta última parte De la melodía Dos largo Aire largo Cinco cuatro Corto Con el dos De la cuarta Al aire largo Y cinco cuatro Y luego el dos largo En quinta cuerda ¿Vale? Y ahora ya Después de hacer la repetición Pasaríamos a la melodía aguda Que es lo mismo Es el mismo soniquete Que la parte A Lo que pasa es que Una octava más alta Entonces Haríamos aquí El traste dos De la De la primera cuerda ¿Veis? Y luego el cuatro De la tercera ¿Vale? Con el de uno dos De esta forma Y luego ya nos vamos A segunda cuerda Y hacemos Tres cinco Rápido Y dos Largo en primera ¿Ves? Tres cinco Dos ¿Vale? Luego nos vamos A tercera cuerda Y hacemos Traste cuatro Y hacemos Tres cinco Rápido En segunda Y el dos largo En segunda ¿Vale? Vale, entonces Toda esta melodía junta Despacito nos quedaría así Y este dos largo Y luego ya para acabar Cambia un poquito la melodía Porque ya se relaja un poco Al aire en primera cuerda El traste dos De la tercera Luego hacemos Dos Tres dos Y dos aire Dos en tercera Y aire en segunda Repito esto último Esta última melodía Y dejamos sonar Y ahora vamos a pasar A ver los acordes Los acordes son solamente cuatro Haríamos el Sol mayor Re mayor Mi menor Y si menor Y van a ir en este orden Primero sol Luego re Luego mi menor Luego si menor Después va a ir el sol Mi menor Y si menor Y si menor Dos veces Ahora vamos con el ritmo El ritmo es muy sencillo El ritmo sería lo siguiente Haríamos Para abajo Un poquito más largo Y ya hacemos Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Más seguido Más seguido Y vuelta a empezar Ese sería El ritmo ¿Veis? Para abajo Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Y para abajo Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Entonces Ese sería el ritmo Entonces ahora sería acoplarlo A los acordes Pues empezarías por el sol Si os fijáis He metido Dos ritmos Por acorde El sol Dos ritmos El re dos Mi menor dos Y el si menor dos Otra vez Sol dos Mi menor dos Y hacemos el si El doble ¿Vale? Y todo esto Se repetiría Dos veces La rueda de acordes Volveremos a hacer Sol dos ritmos Re dos Ritmos Mi menor dos ritmos Si menor dos ritmos Sol Dos ritmos Mi menor dos ritmos Y ahora ya En vez de hacer El si menor Como hemos hecho antes El doble Vamos a hacer Un si menor Dejando sonar Y ya tendríamos Los acordes Así que si tienes alguna duda Ve a fijarte otra vez En la demo del principio Y ahí puedes Puedes ver como va Ya te digo Lo principal es pillar Este ritmo Que es muy sencillo Que es para abajo Para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Y cada dos ritmos Y cada dos ritmos De estos Vamos a ir cambiando De acorde ¿Vale? Vamos a ver ahora Ese final Bueno Si os fijáis En la tablatura Acabamos ahí En el si menor Y ya Estamos muy cerquita De nuestro objetivo Hay que hacer Es bajar El dedo tres Que tenemos aquí Puesto del acorde Lo bajamos A la tercera cuerda Y hacemos El cuatro De la tercera Con el dedo dos Hacemos el cuatro De la cuarta Y hacemos Cero dos cuatro Volvemos a hacer el cuatro Hacemos aire dos Y ya pasaríamos A la primera cuerda Al traste siete Con el dedo tres Muy rápido ¿Veis? Esto hay que hacerlo Súper rápido Porque es cero dos Y pasar aquí ¿Veis? Ese es el truco Interiorizar este cambio Y ya desde aquí Hacemos siete ocho En segunda cuerda Cinco siete En primera Y hacemos el bucle Siete ocho En segunda Cinco siete En primera Siete ocho En segunda Cinco siete En primera Y dejamos sonar Lo hago todo Muy despacio Acabamos con el si menor Y ya Eso sería Y ya Y ya tendríamos ese final Picante Y tan reconocido Que da pie A comenzar El capítulo De la serie De Juego de Tronos Bueno pues Ya tenemos la explicación Si te queda alguna duda Pues dale atrás al vídeo Y consulta La demo del principio La que muestro Con la tablatura En movimiento Como se toca La canción Espero que Os haya gustado La explicación Del vídeo de hoy La verdad es que es un temazo Muy bueno Que se ha hecho igual de popular Que la serie Y nada pues Si os ha gustado Espero que le deis al me gusta Que os suscribáis al canal Como digo siempre Para poder seguir creciendo Y poder seguir haciendo Más vídeos Educativos Como este Y bueno Recuerdo que está El blog De Red de Música Donde podéis descargar El PDF Con las tablaturas Para la guitarra Para poder aprenderlo Y ya sabéis Lo que digo siempre Nos vemos en el próximo vídeo Enredate con la música Redes Música Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!